Hubo un día en el que el Estado de Derecho ganó esta partida en España y no podemos permitirnos ahora que los vencidos, los verdugos, ganen el segundo tiempo años después. Porque no han cesado desde entonces de trabajar en la misma dirección, imponer un proyecto político para el que no han dudado en utilizar todos los resortes que les da la democracia y las instituciones. Hoy han conseguido que por dejar de matar obtengan lo que antes alcanzaban matando. Con 300.000 vascos fuera de su tierra y con un ambiente de tensa calma, aquellos que pegaban tiros en la nuca en defensa de un proyecto totalitario en el País Vasco jamás pensaron que hoy conseguirían tanto. Representación parlamentaria, presupuesto, impunidad y homenajes. Y esto que ha pasado en el País Vasco se ha repetido en cierto modo en Cataluña y si no recuperamos el consenso entre los que creemos en España, en el Estado de Derecho, en la verdad, en la vida y en la libertad, hará que esa ruptura social llegue cada vez a las mesas de las cocinas de cada vez más comunidades autónomas.